Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día para conmemorar a todas las mujeres que perdieron su vida en la búsqueda de igualdad. Un 8 de marzo de 1908, 129 mujeres fallecieron a causa de un incendio que fue provocado en la fábrica Cotton de Nueva York. Estas mujeres estaban haciendo una huelga en su lugar de trabajo intentando tener mejorías laborales con lo que respecta a sus ingresos económicos y también reducción de horarios. Y ahora estarás pensando, pero esto cambió. Mejor repasemos algunas estadísticas de los últimos años. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Nación registró 5.703 víctimas de violación en el año 2020. Esto es 159 más que en el año 2019 y 1.437 más que en el año 2018. En lo que va de este año 2022, 52 mujeres fueron asesinadas en el país. Y se registraron otros dos transtravesticidios y cinco femicidios vinculados de varones. El 8 de marzo es el día, al menos por un día, donde se exponen todas las situaciones con respecto a la mujer. La falta de oportunidades, la violencia de género, la desigualdad y muchísimas cosas más. Incluyendo la violencia desde las más naturalizadas a las más evidentes. Y recordá que este día no es un día de felicitaciones ni regalos. Más bien es un día de tomar conciencia con todo lo que respecta a la violencia y la figura de la mujer. Yo te hablo con el pantalón, hoy no me escondo, no me amondo, no me controlo. Simplemente soy. Y esa es mi revolución. Es que ya no tiene peso tu ojo analítico, el talle de mi miedo ya me quedo. ¡Gracias! ¡Gracias!